Las pasiones marchan hacia su desarrollo al mismo paso que marcha su educación. Vimos el plado calificador, autoridades que nos honran con su presencia, público que enaltece este importante evento. Soy Christian Chicaiza, estudiante de Biotecnología Ambiental, y felicito a los organizadores de este evento por permitir que el pensamiento universitario se transmita. La frase con la que empecé corresponde al libertador Simón Bolívar, quien fue capaz de enfrentar al imperialismo y declararnos como naciones libres. Sin embargo, los tipos cambiaron. Y hoy no es necesario luchar contra otras naciones, sino que hoy es necesario, hoy es imperativo mejorar nuestros estándares de calidad, nuestros niveles de excelencia educativa. En tal sentido, pienso que es urgente e impostergable que surjamos de un país que está sufriendo transformaciones en su educación superior. Esto implica que nos motivemos y que nos inspiremos de la misma forma con la que nos inspiramos con las palabras de Jaime Cronosa Aguilera y en su bien conocido. Nuestra gran pasión es y debe ser Ecuador. Este Ecuador que no queremos enterrar en los trascendentes, sino valeroso, luchador, infatigable, que lleve a nuestro destino de grandeza. En este momento, creo que debemos ser personas capaces de ayudar a los demás, de poner nuestro servicio a los demás, de encontrar el víctulo de ser recíprocos con lo que el país nos da, con la gratidad de la educación y, sobre todo, con nuestra forma de pensar. La actualidad de las universidades y las escuelas politécnicas es que, en realidad, ahora nos enfrentamos ante un reto muy grande. Este reto que no debe ser suplido simplemente con mayor impresión, con mayor inversión en educación, sino que considero que es necesario un cambio estructural de valores en nuestro propio fundamento. De esta forma, convertir aquello que llamamos nuestro talón de Aquiles y transformarlo en aquello que es una punta de flecha, lleno de valores y condiciones morales para la humanidad. Si no hacemos esto, corremos un gran riesgo. Nos convertiremos en testigos. Incluso, vamos a ser los responsables de una innumerable, de una infinidad de migración en la humanidad. Por ejemplo, la prostitución, la drogadición, el robo. ¿Y qué pensar de nuestra mente? ¿Qué es lo que le sucede en ese día? Los cambios inmensos que he sufrido a base del desarrollo no justifican, por ende, que el ambiente deba cambiar tanto. Extensas áreas que algún día formaron un bello paisaje, hoy son extensas áreas llenas de contaminación. En tal sentido, compañeros universitarios, docentes que están en este auditorio, les invito a sentirnos partes de una universidad, a sentirnos partes de una sociedad, a no caer en el vicio del consumismo, del tínico y del tínico de la mediocridad. Es por eso que debemos presentar nuestro punto de vista, nuestra perspectiva y dar planteamientos, dar soluciones para conseguir el Ecuador que tanto deseamos. Antes de finalizar, me gustaría retomar una frase de John F. Kennedy y en algún tiempo nos dijo. ¡Joven, no preguntes qué hace la patria por mí! ¡Pregúntate! ¿Qué haces tú por la patria? ¡Que viva el Ecuador! ¡Muchas gracias!